Hola chicos, bienvenidos al tercer capítulo de Figuritas por todas partes con Hugo Sorón y Jordi Calva. ¡Ay por Dios! Este capítulo va a ser mucho más corto, aquí hablando con mi hermano. Hola, hola, soy su hermano Genelo. ¿Qué onda hermanito? Estoy re bien, acá cagando. Pero ¿no teníamos otro hermanito? Sí, qué onda, acá estamos los tres. ¡Hola! Estoy cantando como un árabe. Estoy cantando como un... ¡Pará! Ojalá me lleve el diablo. ¡Qué elegancia la de Francia! Hola, yo soy compañero de Julián Álvarez. Hola, yo juego en el Borussia Dortmund. Fui compañero de Jalan. ¡Estoy cantando como un árabe! ¡Ahhh!